La famosa es un icono de la moda para sus millones de seguidores Chiquis, Rivera foto, Instagram Chiqui Rivera trabaja día a día su cuenta de Instagram para inspirar a mujeres a comer saludable, hacer ejercicio, para no solo sentirse bellas, pero para sentirse bien consigo mismas. La intérprete de Entre Botellas ha vivido entre la controversia e inseguridades que con el paso del tiempo ha trabajado y gracias a ello se ha fortalecido. Es por eso que ahora la hija de Jenny Rivera se ha vuelto en alguien aspiracional para todos los que la siguen. En una publicación reciente, Chiquis compartió su look del día que consistía de una chamarra anaranjada combinada con unos jeans que abrazaron todas sus curvas. Los fans de Rivera no tardaron en reaccionar a la linda imagen. Mi mamacita, escribió un fan. Tus curvas, otro seguidor anotó. Qué hermosa, te amo. Todo se te ve súper, otro admirador comentó. Es una representante que las mujeres caderonas y gorditas somos bellas y talentosas, también se pudo leer entre los comentarios. Pero no todo lo que sus fans escribieron era alrededor de su figura, hubo quienes resaltaron la motivación que la cantante es en sus vidas. Gracias por ser una inspiración para tantas personas en el mundo. Gracias por ser un ejemplo a seguir, comentó un usuario.